Partida en la cuarta competencia del programa, retrasa un poco Cañonera Girl, queda en el último lugar, Zendaya hoy en velocidad y su compañera Strength Karius van a luchar por la primera posición, mientras tanto en el tercero se acomoda la nena, en el cuarto avanza por fuera Michi Quitina, conjuntamente con Melosa que viene pegada al riel, penúltima Kiboreña Cañonera Girl, viene cerrando a seis cuerpos en el último lugar, cubriendo los primeros 400 metros, pasaron 23 segundos exactos con la yegua Strength Karius al frente con un cuerpo, Zendaya en el segundo, por la segunda línea avanza para el tercero, la yegua Melosa en el cuarto por fuera, la nena en el quinto Michi Quitina Cañonera Girl, en el penúltimo Kiboreña en el último lugar, ya dejaron el poste de los 600 metros con Strength Karius por dentro, por el centro Melosa, por fuera la nena enfrascadas en una fuerte pelea, en el cuarto pegada al riel, Zendaya entraron a la recta final, en 45, 3 para la media milla, se defiende por el centro de la cancha Melosa, la presión de Zendaya, en el tercero se quedó Strength Karius en el cuarto, la nena muy exigida, 200 metros para la llegada, por fuera Melosa, por dentro Zendaya, en tremendo final, 120 metros para la llegada, domina ligeramente Melosa, incite Zendaya por dentro, cabeza a cabeza, domina Melosa en una gran carrera, ganó el 2 Melosa con Emerson Medina. En el segundo Zendaya, tercera Strength Karius, cuarta Cañonera Girl, quinta la nena, penúltima mi chiquitina, Kiboreña en el último lugar, corrieron las 7 inscritas.